vale vamos a irnos en llamada con Charly bueno estábamos ya en llamada Charly hola estaba hablando y tenía el micro subido vamos a hablar un poquito o sea iba a empezar con macro lo que os lo juro de verdad sale broma pero que salen cosas ahí como salen cosas pues tendré que hacer estas cosas para subir la vídeo que después viene muy bien no de cara a lo que nosotros opinamos pre al año nuevo de bros por no en esto guardando algunos tweets respecto a toda la roster manía y respecto a todo todo demás y quiero que lo veáis aparte de que lo veamos con con Charly Charly le podría pasar incluso la imagen para que lo ve directamente conmigo vale y por favor decir decir de antemano que yo nunca he sido un maniático y un súper mega fan de la roster manías vale y yo tampoco he sido muy fan hasta el momento en que estuve con deco el año pasado recuerdo que estuvo filtrando y algunas cosillas y tal y estuvo bastante interesante ahora que me gustó mucho y estaba muy muy documentado yo no sé qué iba a qué equipo va y cada jugador vale decir no sabemos si cómo se va a quedar si vos se va a quedar en team que eso sí o ps va no tengo ni idea vale no yo creo que Charly tampoco pero yo sí que podemos ver jugadores que están dentro de un equipo que están efe o que están abiertas ofertas etcétera vale así que vamos a ver un poquito eso y el primero que yo guardé vale habría millones habrá muchísima gente vale está incluso eso gran está weeks que también quería participar en el año que cuatro no es la en la moly final y tal bueno la moly qualifier hay un montón vale un montonazo de gente pero yo he guardado por los que vi los primeros días y luego ya pues se me olvidó guardarlos porque bueno pues no estoy todo el día en twitter sabes ahora no tengo no me da la vida vale lo siento mucho chavales no me da la vida el primer que guardé fue enric ya sabéis que era jugador de mr2 a ya que está no efe for next season rt y fab pues agradecerá yo este jugador este jugador lo considero muy bueno muy 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 bueno y con emma y redosa dieron un balapalos macho a muchos equipos no sé cómo cómo lo ves tú charly tuvieron un comienzo de temporada muy muy fuerte en la redosa hasta que obviamente es lo que ha tenido no se quedaron creo que séptimo si no recuerdo mal guardé también hagas vale lo mismo en ready to green vale esto es importante preparado para para moler para el grinde o como se diría y se le ve con ganas gas ha tenido también o sea en juegos que siempre ha estado ahí pero no ha estado consolidado como tal en un equipo así es un equipo que sea un jugador que es mata gigante vale que él por sí solo una línea te la gana así que mucho hay que tener en cuenta a gas puedo hablar mucho porque como no los he visto tanto sabes no sé cómo pueden y no los no los conozco tampoco en persona y demás no sé cómo se pueden adaptar a diferentes equipos así tienen una buena adaptabilidad su personalidad hay algunos jugadores que tienen una personalidad muy explosiva y entonces les cuesta les cuesta ponerse como jugador de equipo a ver y suele tener choques con otros jugadores no lo sé esos son factores que a mí me gustaría tener en cuenta pero desgraciadamente es que no los conozco claro es una lástima aquí está aquí el manager vale no sé qué manager era de qué equipo pero si lo sigo por algo y obviamente tiene que ser un equipo conocidillo así que manager bueno ella sabe lo que hace el tema manager te pilla screen te dice que tienes que jugar a tal hora en este sitio que va a participar en este torneo etcétera o sea que el encargado del calendario efectivamente el cargo del calendario después estará lista por si alguien no sabe analista te analiza todos los mapas lo que va bien cada en cada mapa cómo se tiene que jugar cuántas veces ha piqueado jesse y cuántas veces se utiliza una torreta en partida de hipercargas todo 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 de hecho charly podría ser perfectamente analista de un equipo porque se lo sabe todo no sé aquí ahora humilde venga di que sí coño paquito vale paquito era de un equipo también efe pero creo no me acuerdo en qué pero me o sea era era muy bueno tío se llevó un equipo por delante en la s l en plan en los clasificadores de la s l y no sé si fue totem o fue o fue zeta aquí se viene un poquito la polémica caos puso hace un poquito de tiempo al el día 28 de noviembre puso que el nuevo vídeo de ira decía que debería de jugar es por y para y que estaba buscando estaba pensando en buscar un equipo ira vale después de llegar a 100.000 k como segundo jugador del mundo pues ha llegado a pensar en meterse el competitivo de nuevo porque recordemos que irá en 2021 en 2020 creo que creo que hacía hacía competitivo pero no llegó a pasar de tier B y perdía todo no sé qué piensas tú charly la verdad yo a ver ha sido un jugador ira que ha estado metido en 12.849 millones de polémicas a lo largo de todos estos años mi pregunta es si ya no es si se va a dedicar a los esports o no es si le van a dejar dedicarse a los esports porque con tanta polémica primero qué equipo va a querer a tener a ira a ver sabiendo que insulta y se se mete con sus propios compañeros a ver la gracia la gracia esta no en plan spain puso aquí mi ira and crazy man wins world sabe que justo ira se metió con spain y con crazy man sabe en plan de empezó insultar y amenazó a los de muerte no así que bueno por acá le pone costa en tu rota y la pregunta es qué equipo va a querer tener a ira eso para empezar y segundo le van a permitir desde brawl stars cuántas veces ha sido baneado ira un montón pero a ver permitirte si te pueden permitir pero la cosa es que ahí ya él no podría pagarle a sus compañeros es decir pagarle por jugar con ello un equipo a no ser que sea en plan el jefe del equipo ahora si no supongo que eres el ceo y si eres el ceo del equipo pues puede pagar es decir ira ira se va a crear un su propio equipo porque hombre si si ya de por sí el dinero que utiliza se lo da a los a los que les cargan las copas lo puso ira en plan lo especuló y tal sacó caos del del vídeo yo ya tenía si era simitar competitivo sinceramente agregaría un grupo de sus compañeros para para echarle un vistazo tío porque a lo mejor llega ira y nos calla la boca blanco y nos puede nos podría pasar de repente empieza a jugar y juega y es buenísimo y y se cuelga en un monthly final por ejemplo estaría interesante ahora bien visto el nivel que ha tenido desde 2020 2021 creo que jugaba que no ya no me acuerdo cuando jugaba hasta ahora y con los otros cinco que ha sido pues si encuentra equipo lo veremos con quien juega no es decir con quién jugaría y aparte el nivel que tenga no porque no lo mismo la ver que competitiva yo no lo veo sobre todo por muchas imposibilidades y por muchas variables externas uno no veo que él vaya a formar un equipo no lo veo tan top 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 y con unas ganancias lo suficientemente grandes como para tener un equipo y dos no sé qué organización va a querer tener a una bomba de relojería como si era tal cual porque en cualquier momento se enfada lo que sea insulta a sus compañeros le echan el equipo y se queda sin equipo no aquí viene la otra cosa importante vale y esto es un tema delicado para alguno vale porque muchos que están quejando el tema 2024 respecto a los servidores este año ya sabéis que hemos tenido en eneada hemos tenido dos regiones era ene a west y ene a east igual que sea ese agua se saís y gramos tenía me hemos tenido india que no tenían hemos tenido a pack china y y ya está ya está que lo he dicho todo vale habían se habían dividido bastante porque había jugadores que le iba mal en un servidor o en otro en 2022 vale porque estaban todos englobados han vuelto atrás han vuelto atrás y como estoy viendo aquí pues parece ser que no tienen las expectativas ya no han cumplido las expectativas que deseaban vale 2023 las subregiones no cumplieron con nuestras expectativas deseadas por lo que nuestro objetivo es regresar a las regiones principales en busca de mejores rivalidades e historia para 2024 esperamos que regiones globales sean américa del norte sudamérica asia pacífico emea y china continental claro han metido chinés mailan no han metido a pack que es asia pacífica y tal y cual entonces el servidor será chino pero el servidor chino es uno propio es decir no sé si en japón o sea japón tendrá ping india tendrá un ping increíble y entonces claro esto le ha escuchado esto ya lo escuchado se van a cargar para ser pacífico se van a cargar el pincel de japón vale india esto es un barapalo para india y mira mira que india lo ha hecho muy bien en el esto es un barapalo gigantesco para el equipo para para los equipos indios claro ahora va a estar el servidor en hong kong estamos viendo aquí en será siguiente vale el servidor norteamérica estará ubicado en dalas texas que la gente está quejando también de esto vale parece ser que no es el mejor sitio para ponerlo sudamérica en sao paulo brasil que no está mal pero yo creo que hubiese sido mejor en argentina que está más central vale y puede llegar a más sitios pero bueno pero es que aquí el problema es que han unificado de nuevo latam la rama estaba dividida en dos y había muy buena competición en latam sinceramente había habido buenos equipos y ahora el volver a unificarlo y ponerlo en sao paulo que no es el lugar más centrado para toda para toda latinoamérica va a salir bastante perjudicados por ejemplo los del norte los equipos del norte y los equipos del sur de de argentinos a por la argentina y demás también van a salir perjudicados chile de hecho va a estar un poquito más jodido a la hora de jugar pero bueno hacia pacífico a pack esterobizado en hong kong vale decir va a ser a pack como tal como he dicho antes pero el servidor va a ser en china lo cual va a tener el server de china va a tener que dar servidor a los demás al resto no es decir a lo mejor el año que viene china está mucho mejor metida en el papel este año hemos visto en china que podría ser perfectamente pasado a octavo de final cuarto de final coño cuarto 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 cierto el servidor de europa va a estar en frankfurt como viene siendo habitual y así que eso no afecta ninguno y menos más menos a mí que si manco así que nada no el más polémico de todos es lo que decimos es el asia pacífico porque uno perjudica a los equipos indios sobre todo perjudica a los equipos de oceanía es decir todo equipo de oceanía en singapur en australia etcétera etcétera salen totalmente perjudicados y perjudica ligeramente a los japoneses porque ya no van a tener pin cero tensa y dice por aquí me gusta pero ya no hay cero ping en japón a ver lo que dice pan la panda me gustan las historias de n a honestamente mea y ese oeste n a este fue la única región interesante para historia del año del año pasado así que puede entender el motivo pero personalmente habría mantenido a sus regiones con las principales land regionales dos veces al año no me gusta nada esto para apac si es que ya sea pacífico lo que han hecho por el bien de la trama han querido en el fe a a los japoneses totalmente necesario dice por aquí soba totalmente necesario yo no luego tan necesario yo creo que ha estado muy interesante las regiones dividida y se ha visto el realmente el nivel de cada de cada parte del servidor se ha podido ver que bueno los indios llegaron a clasificar a uno al mundial nadie daba un duro por la región de la india y clasificaron a uno para la final las finales mundiales china clasificó también a uno japón tenía a dos integrantes aquí dice dance que porque no argentina nsa y piensa que que puede ser más justo vale y yo también lo veo más justo por el tema de que está más centralizado no es decir que puede llegar a chile puede llegar a en vez de brasil que le pilla un poquito más lejos no es simplemente por por centralizado no porque sea argentina simplemente no me dice aquí quien se vive justo lo que estaba diciendo antes no de ninguna manera después de que a india le vaya bien en sus primeros mundiales sus servidores se ha eliminado y esto entiendo perfectamente que quien se ve pues se queje no no sé qué más ha dicho por aquí así que voy a leerlo tal cual con vosotros india y ans tiene más de doble retraso en llegar a los servidores de nia y esperan que contamos con dos campeones del mundo con ese tipo de desventaja duro es una palabra está maduro y todo a mí claro ante las sesayas ahora es india y ans y el enfrenta dos campeones del mundo que sería si te tampo tensa y en plan el equipo de zeta y tal y ostras con retraso cuando va a tener el japón que mirar ping tío claro es que tú tienes que mirar tú tienes que mirar el mapa con un mapa mira la distancia de japón hijo y taiwán nada nada no hay nada a cero un parado con la india o con australia como aquí lo ponemos chico pero australia gigantesca no sé si lo sabíais pero y entonces esto es una clara de la de raja sería por aquí no singapur no sería lo mejor en singapur la singapur el servidor de india estaba aquí y aquí tenían 6 aquí tenían el de el de japón y china tenía una parte y tal no decir que cada uno teníamos tres servidores aquí no si ahora quitan el de india y lo ponen en taiwán tampoco le beneficia mucho a japón si lo ponen a ver es que la realidad es existen los nodos que claro lo ponen en china pero es que van a tener mucho más mejor servidor japón tío ya no sólo por porque tiene la conexión existe unos nodos servidores de internet nuevos de servidores de internet mapa existe existe unos nodos en el que se puede ver las conexiones de todos los nodos de internet y básicamente lo que ocurre con respecto a la india vale es que la india para llegar a hong kong tiene que primeramente debe derivarse a singapur de singapur se tiene que derivar a la china continental a taipei vale la parte de abajo la isla pequeñita que está debajo de china aquí está ahí esa es y después de ahí bajo hong kong mientras que por ejemplo el de hong kong va directamente a japón hong kong está en taiwán 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 no está igual que esa es la isla esa es la isla donde está hong kong vale entonces qué es lo que ocurre que la india tiene que pasar por otros dos servidores antes de conectar con el de hong kong lo que dice charlie yo creo que ese sea mejor incluso en singapur por los nodos no lo tienen complicado lo más normal y lo más lógico sería que se quedase los servidores como están india con el suyo japón con el suyo china con el suyo fin no tiene problemas pero bueno sabemos y creo que va un poquito por los tiros y parece que me repito mucho pero los tiros también van porque no hay dinero no tiene dinero brawl y tendrán que reducir servidores para ganar economía porque no pueden mantenerlo entiendo que también vayan los tiros por ahí a lo mejor estoy jugando y es mentira lo que estoy diciendo pero yo los tiros van por ahí no me parece una decisión un tanto rara que vuelvo a decir que seguramente sea por por tema money 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 y porque no han llegado con sus expectativas pero en el caso es que bueno pues espero que lo hagan bien que metan cosas nuevas que puedan banear mapas que eso estaría bastante interesante que le daría un vuelco al competitivo que se puedan picar mapas obviamente y que a ver si ponen los picks y van dentro del juego yo ya vamos médico la chorra tío me dais la chorra sin la mejor y ya está tío se sabe justamente que eso va a estar complicado déjame soñar charlie la lo dijo frank tío frank dijo que se ha secado no se ha dicho muchas cosas y al final no se ha cumplido todo vamos a darle el beneficio a la duda y 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 ¡Gracias!